Hay personas Hay personas que en la vida no saben agradecer Y le dan ese valor que en realidad se merecen Es aquel montón de hombres y mujeres Que luchan incansablemente para educar a la humanidad Fuerza que existe esta gente tan valiente Que tiene tan mala suerte que ni les quieren pagar El maestro va a la escuela diariamente Y tiene tan mala suerte que no les quieren pagar Ahí, ahí, ahí Todo bonito, todo bonito Todo bonito Fuerza que existe esta gente tan valiente Ay, el maestro va a la escuela a llevar la educación De ningún padre a su hijo le puede enseñar en la casa Porque sabe que la escuela lo reemplaza Esa gente tan valiente de tanto de corazón Y nosotros tenemos tan mala el alma Que no le damos las gracias al humilde profesor Y nosotros tenemos tan mala el alma Que no le damos las gracias al humilde profesor Ay, 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 ay Atención por favor También sé que este gobierno la paga de vez en cuando Todas veces por milagro y paga de vez en cuando Ese es otro que no sabe agradecer Tienen sus hijos también, que los están enseñando No se acuerdan que fueron niños también Y sea hombre o sea mujer, debe ser considerado Pero como ellos tienen el poder Y las gallinas de arriba vengan floreadas de abajo